Desde nuestro punto de vista, los recortes previstos para el año 2014 son aún mucho más violentos de lo que han sido en años anteriores y realmente pensamos que el Ejecutivo no puede defender que este ministerio vaya a ser capaz de mantener las funciones que el Gobierno le encomienda con el presupuesto que ha diseñado. Por eso hemos presentado una enmienda de totalidad y 33 enmiendas parciales. Los asuntos que nos parecen más graves, en primer lugar, es el caso del FONPRODE, porque todas sus actividades se van a convertir en cooperación de carácter reembolsable en el 2014 y esto es una aberración desde el punto de vista político y la filosofía que eso encierra respecto a la cooperación al desarrollo y realmente pensamos que esta partida debería trasladarse al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y no computar como ayuda oficial al desarrollo. Por otra parte, la reducción global del presupuesto de ayuda oficial al desarrollo significa que la previsión para este año va a ser del 0,17% de la renta nacional bruta, muy lejos del 0,7% en 2015 al que se había comprometido el Gobierno con el Pacto de Estado contra la Pobreza, que se convierte así en otro papel mojado. En cuanto a algunas partidas concretas, es muy llamativo cómo se reduce el presupuesto de AECID, de la Agencia Española de Cooperación, un 10% con respecto a 2013, lo que significa un descenso acumulado de más del 70% desde el año 2011, en apenas tres años. El Fondo del Agua, un fondo básico en la política de cooperación española, prácticamente desaparece y se le dejan cinco millones de euros para que el propio secretario de Estado reconoció hace unos días aquí que era para la propia autogestión de ese fondo, con lo cual nos encontramos organismos que ya no son capaces de hacer nada más que sostenerse a sí mismos. En estos presupuestos que presenta el Gobierno es muy llamativo que solamente el 32% de los fondos de ayuda oficial al desarrollo correspondan a este ministerio, al Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que son gestionados por el Ministerio de Hacienda el 50% de los fondos destinados a cooperación. Esto significa un claro incumplimiento de la Ley de Acción Exterior, que desde luego mi grupo va a vigilar muy de cerca. Por último, se demuestra una vez más cómo es falsa esa proclama gubernamental de que estamos ante los presupuestos de la recuperación, cuando en el caso de la cooperación vemos con toda claridad que son los presupuestos de la postración. Y el ejemplo más evidente del mal gasto y del mal uso del presupuesto que hace este ministerio es que se dedique una partida para invitar a los distintos embajadores de la ONU a España para persuadirles, para que apoyen la candidatura de España al Consejo de Seguridad de la ONU, al mismo tiempo que se está disminuyendo nuestra contribución en muchos otros capítulos. Y son esos capítulos los que nos darían la fortaleza internacional para poder optar legítimamente y con una posición sólida al Consejo de Seguridad de la ONU, en vez de gastar el dinero en eso, lo gastamos en invitar a los embajadores, supongo que a hoteles de cinco estrellas, para convencerles de las bondades de nuestra candidatura. Por todo ello, como les decía, hemos presentado una enmienda a la totalidad, 33 enmiendas parciales, que sin aumentar la dotación global del ministerio distribuyen mejor los recursos y particularmente se preocupan del funcionamiento correcto de la Agencia Española de Cooperación y del Fondo del Agua. Nada más. Muchas gracias, presidenta.